Bueno, voy a presentar muy brevemente, porque lo que nos interesa a todos es escuchar a Bruno Stañaro. Eso no quiere decir que no hagamos un diálogo, pero básicamente la idea es no estar muy estructurado, ni tampoco tener un interrogatorio formal, más bien es una conversación con alguien que admiramos y respetamos enormemente por su obra, por su trayectoria. Yo pensaba, como Marcos que también investigó textos en donde hay entrevistas a Bruno, y teníamos un caudal de preguntas o de consideraciones previas, pero al mismo tiempo pensaba que no mucha gente tiene, por ejemplo, en un libro de historia del cine, Cien años de historia del cine, de Fernando Martín Peña, sus nombres inscritos en Cien años de historia del cine, es decir, es el caso de Bruno y sus padres, por ejemplo, Juan Bautista, un cineasta profundamente reconocido, entre otras cosas, guionista de Camila, por ejemplo, de Bembert. Y al mismo tiempo, esta descendencia cinematográfica, que no es fatal, no es genética, sino que es moral, cultural, así que uno dice cómo, bueno, ya siendo tan joven tiene un registro en ese lugar de la cinematografía argentina. Y la primera pregunta que se me ocurre hacer es un poco cuáles los primeros tanteos, los primeros orígenes, las primeras aproximaciones de Bruno respecto al cine, en principio como un campo muy amplio de experiencia y de conocimiento, pero también en un tiempo de algo personal. Así que pasó ahí en Bruno para no hacer algo cronológico, sino para instalarlo desde lo más íntimo a lo más personal. Así que le paso el micrófono a Bruno con esa primera pregunta. Bueno, yo a los 12 estuve en la peli de mi viejo Debajo del Mundo como actor. O sea que ahí tuve como una especie de pantallazo de lo que era el mundo de cine, aparte que era una película bastante particular porque se filmó en Chekolovaquia, en Praga. Entonces fue muy intenso porque fueron dos meses de estar rodeado de todo un equipo de gente que de hecho convivíamos porque vivíamos en un hotel y toda esta cosa medio circense que tiene el mundo del cine. Creo que eso fue importante como una primera aproximación. Pero después algo que fue muy importante para mí fue un programa de video que hacíamos en el colegio, en el secundario, con unos amigos y que fue como nuestra primera aproximación a esta cuestión de imaginar algo y después la expectativa de cómo eso se recepcionaba cuando lo emitíamos. Creo que eso fue el por ahí lo más intenso y lo que de alguna manera me marcó que tenía ganas de seguir dentro de esa dinámica. también pensaba cuando vi por primera vez en el cine San Martín, acá, pisa el biografazo y el sacudón que fue para nosotros, que esperábamos esa película, no sabíamos que existía. Pero de alguna manera, y esto corre por nuestra cuenta o por mi cuenta, estábamos un poco hastiados de ese esforzamiento en la estructura de los films argentinos de pretender algo más que acercarse a la sensibilidad o a la emoción a través de lo real. Y ahí apareció esto que es una piedra importante, no solamente eso, no fue solo el origen, también esta historia breve sobre la cual también podías referirte, ¿no? En su corto de Malvinas, esa representación inusual y a mí me gusta esto que decía recién Bruno, la imaginación. ¿Cómo pegaba imaginación con lo real, que es algo que parece en principio contradictorio? Y sin embargo, en Bruno y en toda una cantidad de referencias que hace, esa relación es muy creativa, profundamente creativa y valiosa. Me gustaría que te refieras un poco a eso, ¿no? Al encuentro con Pisa, con la imaginación de lo real. Bueno, Pisa obviamente está dirigida con Adrián, así que cada uno tiene como su baje respecto de cómo llega a eso. Respecto de cómo llego yo, hay algunos elementos que formaban parte de mis últimos días de la adolescencia. De deambular por el centro de noche y cruzarme con algunos personajes, como por ejemplo Rubén, que era el muchacho sin piernas. Por ahí de salir a caminar por esa zona y cruzarme con Rubén, o sea, reunido con un grupo de chicos alrededor y tocando esas canciones de Silvio. Y para mí eso era como un ícono de ese paisaje, digamos, un poco el reverso de esa misma imagen de esa calle durante el día. Ahora, respecto de Pisa, digo, ese paisaje creo que fue un poco, en mi caso personal, el motor que me llevó hacia esa estética, digamos. Respecto de Pisa, una cosa que para mí es clara, que nosotros no teníamos claro mientras hacíamos que estábamos yendo en contra de nada o que estábamos en una búsqueda estética particular. De hecho, te diría que prácticamente desde el comienzo hasta el final, para nosotros era simplemente un telefilm y que no teníamos la menor intención de que eso se transforme en un largometraje y quedar vinculados con eso como si fuera nuestro primer largometraje. O sea que, de alguna manera, como que hubieron muchos factores asalosos que condujeron a que después termine transformándose un poco en lo que es hoy, pero no fue una cosa deliberada, digamos. Marco, si querés intervenir, cuando quieras avisar. Lo no deliberado, vos lo estimás, es decir, sos un escritor cinematográfico, te interesa mucho la escritura. Pero sin que manifiestes tus problemas traumáticos con la escritura, digo que sería interesante que converses también para nosotros sobre cómo te planteas la escritura cinematográfica, la construcción de guiones. Pensando que vamos a llegar también, por supuesto, a cosas como Ocupa o Un Gallo. Uno piensa a veces, por ejemplo, Peña me decía que Caetano, cuando me trae un video blanco y negro, cuando hizo la expresión del deseo, me decía que esos diálogos de la plaza donde se insultan, se matan y todo lo demás, estaban escritos. Eso me llamó mucho la atención, hay entre el habla, la escucha de la sociedad, incluso de los sectores que no son escuchados habitualmente, que es parte de tu obra, y la relación con la escritura. Bueno, en el caso de Pisa había un disparador muy concreto, escuché que justo lo mencionaba ahí en el video que estaba antes, que era una anécdota que teníamos grabada de un tipo que nos contaba que lo habían robado camino al aeroparque. Y era muy impresionante porque en el modo en que él lo contaba estaba la escena y estaban los diálogos. Y la verdad que era muy rico eso, escuchar, estaban muy vivos esos diálogos y era un tipo de habla que en ese momento no estaba muy presente o muy instalado en los medios. Y creo que fue como el gran disparador para enterrar al mundo de la historia. Y después, ¿cómo era la primera parte de la pregunta? Yo me la olvidé. La escritura. La escritura, no, que la verdad que el tema de la escritura para mí es un gran misterio porque está siempre como muy atravesado por el azar y muchas veces, muchas veces intenté escribir algo conscientemente y la verdad que no prosperó. O sea, como que condujo un callejón sin salida y de golpe tenés procesos en donde interviene muchísimo más el azar y estás como mucho más expuesto a lo que vaya sucediendo y termina fluyendo mejor. Ahora, es cierto que eso no significa que lo que estés viendo esté improvisado. O sea, por ejemplo, en el caso de Pixar, siempre me acuerdo que hay un diálogo que para mí es muy bueno y que lo tiró el cordobés en el rodaje mismo, que es cuando habla de cómo rompés las bolas con Panchero, que te cogen ahí a vos. Bueno, eso que es bien propio del cordobés lo tiró. En realidad, el diálogo era una cosa como más naif, como si dijera, bueno, ¿qué te pasa con Panchero? Una cosa como menos intencionada. Yo siento como que eso por ahí es algo constante en mi aproximación a este tipo de historias, particularmente, de tratar de tener claro por dónde va la estructura de lo que se está contando, tener claro por dónde van como los mojones narrativos internos a la escena y las pulsiones de los personajes, pero después tener siempre como un oído atento a tratar de pasar eso a través del filtro del actor y ver de qué manera se puede enriquecer. Lo cual no quiere decir que todo el tiempo esté incorporando porque tampoco, o sea, creo que es el equilibrio más delicado, es entender qué elementos de los que se te van presentando realmente suman y cuáles en realidad generan más ruido que otra cosa. Mantengámonos en piso un poquito, porque vale la pena. Hay una escena ahí en la que la oralidad disminuye a la noche, en la pizzería. Se sientan en el balconcito y el que hace la masa le dice bajate, ¿no? Miran, observan el obelisco. A mí me parece una de las escenas más riquísimas de toda la historia cultural porque es cinematográfica en el sentido de una puesta en escena de la mirada en la que ellos ven el obelisco y deciden incorporarse a él, meterse en el hueco del obelisco. Va a venir la policía después, la única forma que conocen de Estado. El Estado es la policía. Y la van a ver por la ventanita esa que nosotros miramos desde abajo. Pero es el momento en el que se descubre de alguna manera el vacío del símbolo que es el obelisco. El Che Guevara decía que Buenos Aires es un gran falo sin pelotas. Me parece que el obelisco de esa escena lo que hace es desnudar justamente la ausencia de un acto de justicia humana. Y es absolutamente una secuencia en la que lo que vos encontrás y encontrás después en el conjunto en general de tu obra, lo encontrabas igual y sobre también, pero también, por supuesto, en el posterior, es esa cosa que le llamamos filmicidad, esa cosa donde hay una confianza en la imagen. Me parece que eso es una de las marcas, primero de la generación, aunque vos no te sientas, digamos, parte de una cofradía, sino que es tu trabajo, es tu desarrollo, es tu sensibilidad. Pero esa cosa de que la imagen te permite a vos dialogar también con lo real, ¿no? Sí, está bueno el análisis que hacés. La verdad que nosotros no tenemos, o sea, no hay una intención deliberada de contar eso. Definitivamente, una vez que está, es un análisis posible y está bueno. Pero nosotros como que en el momento de hacerlo la pulsión era muchísimo más elemental. Y por ahí, en un punto más genuina también, porque no era tan intelectual, digamos. O sea que estaba guiado por otras cosas y no tanto por el proceso mental. Lo que recuerdo del obelisco era básicamente que nos interesaba, nosotros reambulábamos mucho por esa zona y mientras escribíamos teníamos el obelisco ahí y decíamos que es bueno entrar ahí y ver qué se ve. O sea, pensando en la retrospectiva, siendo que tal vez estábamos como imbricados dentro de lo que estaban sintiendo los personajes y eso es lo que le da como el impulso más genuino. Pero sí, después en una segunda lectura, supongo que eso está presente, digamos. Es como decir a Maradona, como me hiciste igual, analizarlo, ¿no? Lo hacés, después lo analizamos. Yo creo que ahí está lo que es un poco lo que llamamos a nosotros de la poética del realismo. Es decir, que no es realismo mimético. Me gustaría que en ese plano, Marcos, consultar sobre algo. Sí, porque charlábamos, a propósito de un vero para el culapio, lo charlamos un poquito, está esta idea del asfalto, de los camiones, y vos en el análisis que haces, diciendo, para mí esos camiones serán los sonidos de Star Wars. Entonces ahí, en esa frase, donde se interpone un poco la idea del lenguaje, la idea de la historia del arte audiovisual, de otras referencias, pero también, en lugar, ya vos decís, está Michael Mann, con una de sus películas, está Mac-Man, también. Charlábamos con Carlos y con vos esta idea de que por ahí hay un equívoco con esto de lo marginal, de un realismo que es acercarse a sectores no de clase media, y a realidades que parecen como subaternas o suburbanas, porque si eso fuera el realismo, y tú mirabas mucho más allá, porque interpone el lenguaje, la idea de mirar de una manera determinada, la idea de historizar también y pensar el cine. Entonces, vos decías, estoy un poco cansado de esto de que me asocie a un realismo conurbánico, marginal, para mí eso no es el cine, ni lo juego real, ni un realismo tan sencillo, para mí es más complejo. ¿Se desarrolló un poco esta idea, no? Sí, en realidad no es que no lo sea, sino que siento que no es solo eso lo que me interesa, digamos. Ahora, es cierto que, bueno, se me da que las historias que puedo terminar, por algún motivo, tienen que ver con esa estética. Pero siempre lo que me llamó más la atención tenía que ver con tratar de encontrar en ese mundo el punto en el cual lo que le pasa a las personas, uno se siente como interpelado y lo siente como cercano, más allá de que toda la pátina exterior de la historia sea como violenta o en un contexto marginal y demás. Y volviendo a lo del obelisco, que es cierto que, por ejemplo, yo siento que acá hay como algunas influencias que son extrañísimas. O sea, así como en un gallo, para mí fue como un momento claro y determinante la idea de armar una historia con piratas cuando iba en un viaje en la ruta y escuchaba esos camiones pasar y los sentía realmente como si fueran naves que pasaban cerca de cámara en la Guerra de las Galaxias y sentía como que, en definitiva, el elemento es más o menos el mismo y uno va como extrapolando el universo y las reglas de los universos cambian, pero la esencia siempre es la misma que tiene que ver con problemáticas humanas y uno se identifica con eso, porque, en definitiva, cuando vos tenés películas de ciencia ficción que es solamente el efecto, no pasa absolutamente nada. Y vos agarrás la cara de las galaxias y tiene como un montón de componentes que remiten a la tragedia griega, digamos. Entonces, te decía que en Pixar estaba atravesado un montón de búsquedas de esa época desde el lenguaje, pero paradójicamente no tenía que ver con una cuestión del habla urbana en sí, sino, por ejemplo, de no entender por qué un tipo como Sallinger, por ejemplo, lograba esos diálogos en donde claramente eran como la punta del iceberg, ¿entendés? O sea, no había una literalidad, sino que vos entendías que eso que estás leyendo remite a algo más profundo que va por debajo y que tiene que ver con la identidad, con el tipo S y demás. Entonces, como que había una búsqueda en relación a eso. Después, las palabras exactas muchas veces se retroalimentaban por el proceso en sí mismo del rodaje, como te decía antes. Porque, de hecho, yo, por ejemplo, el tema del hablar marginal es algo que no manejo y nunca manejé y tampoco me interesa manejar específicamente más que como una herramienta. Por otro lado, hay otra pulsión que tiene que ver con, por ejemplo, cosas tan diversas como la Dolce Vita o el Eternauta. Una cosa que a mí siempre me pareció increíble el Eternauta es esta cuestión de poder reconocer los espacios en donde la historia transcurre. Y ahí sí había como una sensación de que tanto en televisión como en cine las historias transcurrían en ningún lugar, digamos, ¿no? O sea, como que eran, los personajes estaban sueltos y bastante fuera de contexto. Más en televisión, pero en cine también bastante, digamos, ¿no? Y en todo caso, había, digamos, en general, si se veía una Buenos Aires, era una Buenos Aires for Sport, digamos, ¿no? O sea, como una cosa más relacionada con el mundo tan guerrilla. Pero siento que eso influyó mucho en la idea de meterse en el obelisco. O sea, en decir, bueno, anclemos bien esta historia a este espacio y que sea absolutamente reconocible. Y te decía lo de la Dolce Vita porque tiene mucho de eso también, ¿no? O sea, el personaje que está como lanzado a esta especie de crisis existencial y que de golpe termina metido adentro de la fontúa de Trevi con todo lo que eso significa para Roma. Entonces, es muy raro porque durante mucho tiempo, digamos, escuché esta cuestión de lo crudo. Y en realidad, por lo menos, no sé del lado de Adrián, de mi lado es como el, te diría que el interés, por ahí por el lado de Bukowski también me interesaba mucho eso, digamos, volviendo al tema de los diálogos. Esa cosa sucia me parecía que era interesante. Pero, de todas maneras, digamos, desde mi lado la pulsión más urgente tenía que ver con tratar de construir una poética a partir de eso. O sea, no quedar anclado en lo literal, ¿viste? Un pequeño salgo en el tema. Hablaste del cordobés, Cezanne. No, el cordobés es Anglada. Anglada, que falleció, homenaje a él, extraordinario actor, no actor. Cezanne también. Bueno, actor. Actor. La relación del actor con tu trabajo, la relación en general, cómo te vinculás con eso y, de alguna manera, digamos, prever también la idea de que seguramente en todos estos relatos que vos estás mencionando, literarios, fílmicos, observás esta relación con los sujetos reales, sujetos que vos les estás dando una carnadura. Nos mencionabas en la conversación previa tomando un café que, por ejemplo, en Gallo, te planteaban la posibilidad de filmar los escenarios y después instalar un estudio. Pero que no te sedujo mucho de eso. No, al revés, sí, lo hicimos así. Ah, hicieron así. Y te gustó. En realidad, me gustó, no solamente me gustó, sino que sentí que era la única forma de poder plasmar la historia porque era, bueno, saltando al gallo por los mundos que atravesaba de persecuciones en la noche, en autopista, con autos. La sola idea de imaginarme a Brandoni manejando en una autopista, o sea, era muy complicado. Entonces, fue necesario generar como un diseño de producción que lo permitiera. Y eso fue recurrir como al tema de los backprojections. Lo del actor. No, bueno, obviamente es absolutamente fundamental el laburo con el actor. Yo tengo problemas con eso. O sea, en el sentido de que soy un tipo muy tímido y me cuesta mucho en la vida abrirme y tener como el ida y vuelta de confianza necesaria y demás. Y, por ende, también me sucede lo mismo en el set. Entonces, en general, lo que trato de hacer es, ya que tengo esa dificultad, por lo menos generar como el medio para que eso suceda independientemente de mis dificultades. Por ejemplo, en el caso de Pixar, lo que hicimos fue que los chicos convivan durante un tiempo, no me acuerdo si fue como tres, cuatro semanas antes de rodaje, o un poco menos, por ahí lo estoy agrandando, dos semanas antes de rodaje, que convivan en un departamento todos juntos como para que recreen entre ellos una dinámica grupal, de tal manera que ya esté como allanado el tema de que haya como una gran química entre ellos. Y después que lo que uno tenga que hacer sean intervenciones muy puntuales, refería así, en donde por ahí siento que ahí sí tengo como por ahí un poco más de facilidad en cuanto al ritmo interno de lo que uno espera que suceda con el actor durante la escena. Como los hitos emocionales que cuando uno escribe imagina, y entonces después es simplemente trasladarle eso al tipo y decirle, mirá, acá me parece que vos tenés que hacer una pequeña transición porque te está pasando esto internamente. Lo sé porque lo escribí, digamos, y por eso se lo puedo contar. Me gustaría poder generar muchísima más empatía de la que siento que genero y lo veo como una gran falencia, digamos. Pero bueno, es como que es algo, es como si te dijera que soy rengo de una pata y tengo que entender cómo suplirlo, digamos. Recuerdo a Cupas, de la Serna, uno de los más grandes actores, pero además conviviendo con también actores no profesionales todavía. Lo que nunca se discute en tu trabajo es el grado de verdad que existe en la imagen, en la estructura narrativa. Hay un grado de verdad que eso es inapelable, a que deseo, no es común. Y a mí no me parece que tengas un déficit en la relación emocional con los personajes, al contrario, me parece que ahí están en la distancia justa, digamos. Me parece que esa distancia, quizá tu timidez declarada te ayude, ¿no? Es decir, a no tratar de expresionar, de no tratar de enfatizar. Pero también al mismo tiempo me permite preguntarte sobre qué significa la distancia de la cámara respecto a la escena. Así, ¿cómo trabajas eso? Sí, yo me refería más al laburo con los actores ahí, digamos. No tanto después en relación a si en el resultado se genera empatía o no entre los personajes, entre sí y del espectador con los personajes. Yo siento como que me gustaría tener en el set como más herramientas de poder vincularme, independientemente, que por supuesto me vinculo, digamos, pero no lo siento como una fortaleza. Y en términos prácticos, lo que digo, que trato de suplir esa fortaleza, esa falta de fortaleza, digamos, apoyándome en los demás y tratando de que se genere entre ellos ese vínculo. Ahora, después siento que la timidez en un punto suma para el laburo, porque te permite justamente tener como el músculo de ver las situaciones desde afuera. Y te da como una cierta distancia que te permite, por ahí, ser ecuánime en relación a la lealtad hacia las miradas y los personajes. Por lo menos, digamos, una vez que determinaste de dónde querés mirarlo, mantenerte férreo en eso, digamos. O sea que la timidez en sí misma no lo veo como algo que dificulte el laburo. Me interesa conectarte con el nuevo señor argentino, denominado nuevo señor argentino. Nuevamente nuevo señor argentino, 60, 90, ¿no? Marcos estaba viendo el libro de Peña, en donde hay referencias a aquel periodo histórico. Es decir, ¿cómo ves aquel periodo histórico en relación al momento en que ustedes produjeron esa irrupción en el campo de cine? Es decir, ¿hay algún vínculo con aquellos realizadores, guionistas? ¿Cuál sería eso? Mirá, la verdad que desde mi percepción, no. Yo sé que, por ejemplo, Adrián, calculo que, bueno, Pablo, Lucrecia, sé que en la formación de ellos sé que sí, porque ellos siempre me hablaban de Fabio. Yo la verdad que no lo tenía. Después, tardíamente, como que me vinculé y tampoco es que lo siento tan cercano, te digo sinceramente. Así que, pero estimo que sí, porque ellos hablaban de eso. Eso me lleva a algo que vos desarrollaste, es decir, una cosa más sensible y menos razonada, lo cual no quiere decir que no sea razonada. Pienso en, por ejemplo, Martel decía, yo si Graciela Borges me hubiera dicho que no, yo no voy a hacer la cine acá. Es decir, hay el vínculo con ese 60 en el cual ella se identificaba cuando reanelizó, por ejemplo. Pero hay algo en tu cine, en tu desarrollo, que es que la emocionalidad que surge de tus relatos es el producto de un acercamiento muy preciso a un sitio determinado. Marcabas eso en la conversación previa y lo marcabas con respecto a la escena del obelisco. Es decir, tratar de situar a tus personajes en el marco de aquello que lo determina. La Plaza Constitución, por ejemplo, es casi un documental interno dentro de Pisa, pero también se expresa, por supuesto, en Ocupas y en El Gallo. Es decir, por ejemplo, esa lavandería del Gallo. Es decir, a mí me hizo acordar muchísimo a las fotitos que sacaba Benders para hacer Paris, Texas. Es decir, esos vínculos con mirar desde afuera, un alemán que mira a Estados Unidos, o vos que con el conurbano lo tenés, pero no es exactamente tu ámbito de origen, sino que cómo se encuentra el paisaje, el papel del paisaje, que no es menor en tu cine. Sí, es cierto. En Gallo yo creo que fue una cosa mucho más deliberada y pensada y también más cerebral, digamos. También, con mucha más experiencia como director, fue algo que fuimos a buscar, ese paisaje, digamos. Porque sentíamos que todo ese contexto del camino de cintura era un personaje más en la historia y había que retratarlo como tal. Por ahí en lo anterior, no. O sea, si bien era muy importante esto que decíamos de tratar de hacer una ciudad reconocible, transitar espacios que sean reconocibles, siento que mi acercamiento era como más, no te diría amateur, pero sí más ingenuo, digamos, respecto de las herramientas del lenguaje. Que en el fondo, en un punto, por ahí está mejor. O sea, por ahí te da menos dominio, pero al mismo tiempo como más urgencia y más verdad. Si querés, el Gallo, por ahí, al ser como más elaborado y estar buscándolo y justamente viendo referencias fotográficas, pensando en transmitir desde la atmósfera de la imagen, ganás por un lado, pero tal vez perdés por el otro. O sea, porque termina estandarizándose un poco más lo que estás contando. ¿Cuál sería la diferencia que podrías anotar en la construcción de un largometraje o de una miniserie? Yo siento que la miniserie, digamos, por lo menos el proceso tal como lo transito yo, sobre todo de escritura, tiene más que ver con lo que es una novela. Y con la construcción de... Con el seguimiento de personajes en progresiones que son obviamente mucho más largas, entonces como que te obliga a pensarlo en cruces que vos estás en el capítulo 1 y todo el tiempo estás tratando de entender el capítulo 7, digamos. Entonces es una cosa que va y viene. Respecto de las películas, la verdad que hace tanto que no hago una que ya no lo sé, pero me acuerdo que cuando lo hicimos en realidad fue, como te decía antes, prácticamente sin darnos cuenta porque la urgencia del proceso hacía que decíamos, bueno, tenemos 20 días para escribir un guión, escribamos lo primero que se nos ocurra y mandémoslo, si sale, sale, y si no, no. Después nunca más logré terminar un guión de 90 páginas precisamente porque siempre mi escritura terminó, digamos, pidiéndome más que eso en términos de duración y por eso solamente pude hacer series, digamos. Estuvimos charlando también un tema de la escritura. Salió, apareció la palabra doloroso, la idea de las resignaciones, la búsqueda, las cosas que no dejan el camino y también hablamos, que es una cosa que compartimos con la organización de primeros sobre Apocalypse Now, como una cumbre del lenguaje, pero también el ejemplo de lo que es realizar, lo que fue el costo de un rodaje, el costo de hacer. Decía Cópola, yo quiero hacer una película donde no haya ni ataques cardíacos, ni tifones, ni se derrumbe todo en este tres años y charlamos que realizar también es afrontar estas dificultades. Entonces, te preguntábamos por esta reflexión porque la escritura se dilata, se diversifica, es costosa, es placentera también y el rodaje es un momento de resolución. Quería preguntarte sobre estas dos instancias que aparecen claramente, digamos, en tu obra y siguen, porque vos estás ahora, de acá te vas a escribir, va a terminar también el proyecto de una miniserie, así que estás justo en esa etapa. Sí, yo siento que, les comentaba que el otro día hablaba con Ale Brother, que es un compaginador, un gran compaginador que tenemos, en donde él me decía que, bueno, que por ahí depende de qué director se le enreda mucho más una parte del proceso de directores y escritores, y por ahí me hablaba el director en donde se enredaba muchísimo un montaje y me decía que en realidad yo un montaje como que era como más directo, pero donde me enredaba tremendamente era en la escritura, cuando este muchacho en realidad en la escritura como que no lo hacía tan larga. Y la verdad que, sí, para mí escribir es sinónimo de sufrir, es así, es una cagada, pero es como lo vivo, digamos, y no tanto por el tema de luchar porque aparezca alguna idea, sino por el problema opuesto que es quedar enterrado debajo de las posibilidades y no entender, o sea, hay un momento en donde si tenés una idea está buenísimo, pero si tenés tres tenés un problema, digamos, y eso es exponencial es como el cuento de Borges, el jardín de los senderos que se infurgan, porque cada idea se desprende en dos y dos y dos y hay un momento en donde eso indefectiblemente se te viene encima. Entonces, eso conduce a dos posibilidades, o tomártelo con mucha calma, dejarlo reposar y tratar de entender a ver qué fue lo que quisiste contar al comienzo y reconectarte con el que eras cuando tuviste el impulso inicial, o directamente abandonarlo que es lo que en general hago, digamos. Quiero decir que son muy pocos los casos en donde logro resolver ese problema. Pero bueno, por otro lado es así y lo que tiene a favor es que no tenés toda la estructura alrededor que después significa una vez que lograste atravesar el escollo de la escritura, lo que viene después que es, bueno, producirlo. En donde ahí evidentemente aparecen otros problemas que tienen que ver con la concreción y tienen que ver con cuestiones más de toparte con la figura por ejemplo del jefe de producción o productor ejecutivo en donde en general va a estar en la vereda opuesta a lo que vos querés que es filmar más y tener, digamos, como más posibilidades y contarlo de una manera más rica. Tené en cuenta que en general uno trata de contar las escenas desde un lugar específico, desde una mirada, desde un personaje, o sea, por ahí esta escena la querés contar de determinado personaje, esta otra te parece importante marcar esta transición que se da en la cabeza de este otro. Todo eso es tiempo y son planos, o sea, y planos es tiempo y, bueno, indefectiblemente empezás a estar en un tira floje con los procesos porque tenés diez horas por día y después viene la hora extra y el sindicato y... Entonces, sin ir al factor de Apocalipsis Now que por ahí es como... Digamos, yo siento que Coppola habrá sufrido un montón pero tiene una escala de producción que en nuestro universo eso se replica en pequeño en la película más boluda es un Apocalipsis Now para nosotros por las limitaciones que tenemos que atravesar en relación a la escasez de recursos. Pero, bueno, yo siento que por lo menos para mí esa limitación está buena porque al mismo tiempo te organiza. O sea, ese límite concreto esa imposibilidad de poder contar todo desde todos lados y cubrirte y demás al mismo tiempo te va como exigiendo una síntesis y ir como agudizando la mirada y por ahí las primeras semanas te cubrís un poco más y después ya vas más como a... ya vas más sobre firme, ¿no? Y un poco creo que en definitiva dirigir es eso. Y dirigir también es siento ponerte firme para defender lo que considerás que no es negociable. Y eso se manifiesta... Hay momentos en donde en el proceso ya ni siquiera es un tema de plata. Digamos, es un tema de energía, te diría. Te pongo un ejemplo muy concreto. Si vos venís en un proceso que estás hace tres meses filmando, obviamente hay un desgaste natural en todas las piezas que componen el equipo de filmación. Entonces, por ejemplo, yendo al gallo, me acuerdo que en un momento había una escena muy puntual en donde Chelo tenía que hacerse una resonancia o algo así, no me acuerdo que era una resonancia magnética. Entonces, para esa escena en particular yo había pedido específicamente que la piba que lo atienda que sepa eso, o sea, que haga eso, que no sea una actriz, sino que sea una enfermera que se dedique a eso. Entonces, cuando llegamos al día de rodaje, obviamente, había un tipo que era actor. No tenía la puta idea de eso. Entonces, de golpe se transformó en un problema porque yo decía, bueno, pero pará, estamos acá, estamos en el hospital, acá está la enfermera que lo hace y que le está explicando al actor, listo, hagámoslo con la enfermera. No, no se puede. ¿Por qué no se puede? No, Bruno, me dicen que no se puede porque tal, 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 le digo, bueno, andá, preguntá, porque para mí es impuesto. Partí de ahí fue una instancia de una lucha absurda hasta que final, porque no, porque el sanatorio no quiere que se le vea el rostro de la mina, hay que tapar, toda una serie de cosas hasta que finalmente se destrabó y lo pudo hacer. Y para mí la escena son las manos de esa mina, ¿entendés? Porque independientemente de que no se le vea el rostro, ella sabe cómo agarrar al tipo cuando lo reposa en la camisa, en la camilla. Y la verdad que la verdad que transmite eso, si lo tenés ahí, ¿por qué lo vas a dejar escapar? Es un absurdo, por la burocracia de la estructura, ¿entendés? O sea, si vos me decís que hay un factor que de verdad sé que es imposible, pero si lo tenés ahí, bueno, a lo que voy es que eso es dirigible para mí también, ¿viste? Como enfrentarte como a ese desgaste y tratar, tratar, no siempre, pero no siempre vas a poder, digo, pero tratar de mantener como el fuego interior de la convicción de que vale la pena, digamos, transitar esas cuatro discusiones que tenés que transitar hasta que finalmente el productor dice un chapelota y te dice que sí, ¿entendés? Claro. No, no, acá me parece que hay una síntesis también de lo que decía Carlos, la confianza en la imagen y esta relación entre las manos como imagen y la verdad, ¿no? O un verosímil que es verdadero también. Una preguntita más nada más es porque tenemos muchas líneas, también debe haber muchas preguntas, me quedé pensando, tenemos a Nicolás Alessandro que es muy admirador de trabajo documental en escuelas, Maro que es admirador de Eternaut, o sea, habrían mil cosas, son mil líneas para desplegar. Yo me quedé pensando en el tema que estás escribiendo ahora y esto que dice Woody Allen de que cuando uno está escribiendo es un proceso también tortuoso en el sentido de que se te ocurre ver referencias, ves referencias y ves trabajos terminados, ves un madman terminado, te sentís miserable porque tu escritura siempre es pobre comparado con algo terminado. ¿Qué estás viendo del panorama actual? No distinguiría televisivo o cinematográfico porque en tu caso es algo que verdaderamente es indivisible, vos has jerarquizado con estatuto artístico la televisión, pero ¿qué ves y qué tiene influencia de la televisión actual cuando estás escribiendo? ¿Cuál es el madman de ahora o lo que te mueve y te inspira, digamos, en términos de imágenes de acá o de fuera? Vos sabés que hace mucho que no veo nada porque estoy muy enfrascado en lo que estoy escribiendo. O sea, no veo teleseries actuales y eso, digamos, como que estoy viendo películas de... Estoy justo escribiendo algo de ciencia ficción o sea que estoy como en un cuelgue totalmente diferente. Lo último que vi que me pareció muy bueno fue Chernobyl. No sé si me pareció tan bueno como se supone que te cuentan qué, pero veo, vi que, digamos, me llamó la atención un montón de decisiones que toman y cierta cosa en el planteo estético que tiene como de una construcción de un personaje como muy coral. O sea, no hay un protagonista sino como que es una historia bien coral y en ese sentido lo sentí como interesante. No te diría que me conmovió ni en pedo, pero me pareció interesante en el sentido que le veía como una estética medio rusa en el sentido del héroe anónimo y eso como que lograron trasladarlo al diseño de la historia, digamos. Después hay un montón de cosas que me parecieron realmente flojas en el sentido de que muy propagandistas, propagandísticas desde la mirada occidental dejándolos a los tipos como si fueran unos boludos, pero qué sé yo. O sea, en el plano estético me parecieron que tenía cosas que estaban buenas. Una última pregunta para dar paso a las preguntas de los compañeros y compañeras. Me interesa el tema del público. Es decir, la facultad históricamente muchos años antes un profesor Manuel López Blanco no sabe, o sea, es un esquema. Ustedes vinieron a un lugar donde hay una idea que vamos a ponerle A, que es el artista, pero también hay una obra y también hay una P, el público. Yo le incorporé a eso la idea pedagógica de que en el medio entre la O y la P hay una M, los medios, que se ha complejizado en el concepto de la producción. En las tendencias que aparecieron del 90 en adelante, sobre todo después de Pinsa, por ejemplo, pareciera haber dos, por lo menos dos o quizás tres corrientes. Dos. Una, que finalmente es la que está hegemonizando la situación que es usar al público con sus convenciones más clásicas. Sin mencionar, no vale la pena, pero, por ejemplo, la postulación al Oscar de la última película en este año es un film planteado sobre la base de una idea de la concentración con el público que pareciera tener un cautivo donde hay ciertas búsquedas que ya están convencionalizadas. Y otra, una tendencia muy amplia de jóvenes realizadores de todo tipo que no tienen esos públicos masivos. En tu caso, parecieron juntarse, y a mí me hace acordar un poco de la figura de Wielinski con el Aura o con Nueve Reinas, la idea de juntarse esa especie de campo industrial con la autoría del lenguaje, con la capacidad de tener un criterio personal sobre el relato. En vos eso figura, pero lo tenés presente a la hora de escribir, filmar, trabajar, la idea del público como una potencialidad que va a completar tu trabajo. Sí, lo tengo presente. También trato de no quedar preso de eso en el sentido de que siento que si lo tengo demasiado presente termino siempre yendo a lugares comunes y tampoco me interesa porque básicamente creo que es menos divertido, creo que está bueno tratar, no sé si lograr, pero por lo menos tratar de encontrar algo novedoso o que te mueva de algún lugar. A mí no me interesa tanto la innovación desde la forma, sí me interesa cuando vos veas una historia sientas que estás viendo algo que es un individuo, o sea, es una historia de alguien y que eso te toque emocionalmente de un modo puntual. Con eso me siento satisfecho. Por el otro lado, sí también tengo claro que a mí, por ejemplo, no me interesa para nada la estética de la historia chiquita así, digamos. O sea, el concepto de pequeñas historias como absolutamente minimalistas en donde hay como una especie de ponderación de que lo pequeño por ser pequeño, ¿viste? O sea, no me interesa cuando es como una descripción de la vida como si fuera la vida en vivo o en directo. Siento como que, volviendo un poco a la cuestión de los relatos clásicos y demás, siento que uno trata de apelar un sentido de verdad pero definitivamente eso tiene que tamizarlo a través de una estructura narrativa que no va a ser verdadera nunca. Lo que pasa es que tenés que tratar de generar esa sensación, digamos. Pero bueno, qué sé yo, cada uno le pinta por donde le pinta. Marco en la conversación usó un término que a vos te gustó que es la frase era épica como fue. ¿Cómo era la frase? Sí, o sea, en este equívoco por ahí del acercamiento al campo marginal que hoy por hoy también vuelve a estar hace un par de años como tendencia, digamos, charlamos de que cuando uno interpone a Star Wars, a Michael Mann, a Mad Men o interpone esos relatos relatos de la mitología clásica, le está dando una entidad también épica a historias cotidianas, a historias individuales, a esta emoción que vos decís de alguna manera aparece también en la medida en que se le da entidad mitológica o épica, ¿no? No sé si vos te sentís identificado, pero la cuestión de Star Wars y los camiones creo que es un modo también de darle como nuestra presencia en los signos de los géneros, de los géneros como ciencia ficción a lo real, cotidiano, marginal, darle otra textura, ¿no? Sí, yo me siento identificado con eso y siento que es el laburo, digamos, ¿no? Porque sí, o sea, me interesa que no, creo que lo hablaba antes, como que no tenga una lectura tan literal, solamente literal, por supuesto que tiene que estar eso y tiene que estar bien y la textura del mundo que uno quiere tratar tiene que estar bien logrado. Ahora, me importa que haya algo más aparte de eso, que haya como vínculos subterráneos que uno los pueda extrapolar y trasladarlos a otros universos y que la estética no sea lo más relevante de todo, digamos, sino que la experiencia humana, digo, la historia del individuo que en el caso de un gallo era un tipo que se vinculaba con una banda de piratas del asfalto, pero yo podría extrapolar todos esos vínculos y trasladarlos a una oficina y de golpe tenés en la oficina al tipo que lleva y trae y tenés otro que quiere que alguien con el jefe, de golpe tenés uno que te ayuda. Esa dinámica de los vínculos humanos es lo que más me interesa. Sí, ahí también lo vemos a Fabio respecto a primer año si quieren acercarse a hacer la primera pregunta y ya ver la conversación en el estado que sea con micrófono. ¿Con el micrófono? Sí, sí, como que haya registrado. Bueno, sí, quería hacerle a usted una pregunta o una... me parece muy... tu obra está atravesada por lo identitario. la apropiación de la situación es la apropiación de los temas desde una mirada sensible atravesada por un lenguaje muy rotundo o un lenguaje atravesado por una mirada sensible. Si pensamos en la apropiación guarizóbe, el primer corto digamos masivo, guarizóbe, ya en el título de la palabra, el nombre guarizóbe es la apropiación de Malvinas, la apropiación de la guerra, de allí a Ocupas y de allí a Canal Encuentro. Canal Encuentro ha sido una cosa realmente extraordinaria dentro del campo de visión argentino como la instrucción de una novedad estética, una novedad de lenguajes y una novedad de historias, de relatos, de que aparecen en pantalla los que hasta ese momento estaban ocultos, pero aparecen de la manera más potente, aparecen con una mirada sensible, aparecen justamente con ese lenguaje rotundo y recuerdan tus series de microprogramas y escuelas argentinas, pero también no recuerdo si se llamaban desde adentro una serie de programas donde por ejemplo Un Mate para Sabina es una pieza, es un microprograma extraordinario donde está todo, incluso hasta la discusión política de la explotación del hombre por el hombre. Me gustaría que contaras un poco que parte de esa erupción del Canal Encuentro tiene que ver con la erupción de tu propia obra y con lo que pudieras contarnos un poco acerca de qué significó, cómo te manejaste vos y qué... Sí, para mí la verdad que el laburo que hicimos, no solamente yo sino desde mi productora con bastante gente, fue algo importante en el sentido de que justo coincidió con que yo venía a hacer mucha publicidad y estaba un poco hasteado de eso y al mismo tiempo era esta época en donde me sentía muy frustrado con procesos de escritura que no lograba llevar a destino y entre ellos por ejemplo un gallo por Asculapio porque estamos... yo un gallo lo empecé a escribir en el 2005 creo y encuentro... empecé a laburar en el 2006 o 2006, 2007 y la verdad que fue sumamente interesante porque era otro universo una cosa documental y demás siento que a mí me terminó de formar como director todo ese proceso que se regía por una lógica completamente diferente porque era básicamente internarse por ejemplo en el caso de escuelas argentinas internarse durante una semana adentro del aula de escuelas por ejemplo esta que se veía de Tigre bueno justo esa no la filmé yo pero digo había ido una también en Tigre y el desafío pasaba a ser otro porque ahí justamente volviendo a lo real ahí era estar adentro de un aula viendo pasar lo real porque básicamente era la realidad y tratar de entender de todo eso qué corno filmar digamos o sea y cómo construir un relato a partir de la vida que fluye delante tuyo entonces obviamente en un primer momento fue muy caótico y muy abrumador pero poco a poco te diría que a lo largo del tiempo porque yo después me fui como retirando del registro en sí mismo de los programas y me fui concentrando más en el área de montaje que junto con mi hermano Gabriel nunca lo abandoné en todos los proyectos que hicimos siento que eso me terminó de formar a mí como director esa situación de estar frente a 30 horas de material y tener de eso sacar 30 minutos y tratar de construir progresiones y entender las cosas que no sucedían no es que no sucedían de verdad sino que no estaban registradas cómo suplirlas del lenguaje a través de algunas herramientas de montaje darle un sentido a algo que no lo tienen entonces era como una cosa medio como esto la experiencia medio pabloviana digamos Pablo era el que Kulichoff de empezar a jugar con la forma desde el montaje y fue muy enriquecedor para mí fue muy enriquecedor y de hecho siento como que si bien es algo que en realidad no circula prácticamente por muy pocos lugares de hecho te agradezco que lo menciones me asombra que te haya llamado la atención porque en definitiva son programas de televisión documental que pasan ahí en medio de horas y horas y horas y horas de otras cosas pero para mí fue muy importante siento que me alimentó mucho todo eso abrimos a las preguntas del público presente cortísimo primero quería preguntar cómo fue esta información académica y lo primero la formación yo fui a la FUC un par de años hice hasta tercer año y después en paralelo agarré como el último momento de lo que era la vieja industria cinematográfica acá que eras meritorio de cámara y después tenías que ser asistente de cámara y demás siento que un poco entre esas dos cosas fue que me fui formando no terminé nunca la FUC pero siento que obviamente fue algo que me ayudó mucho en mi formación junto con hacer muchos sociales yo vivía de hacer sociales y un poco esto mismo contaba de encuentro en pequeño sucedió mientras hacía estos sociales porque intentaba divertirme y aprender de montaje haciendo eso digamos después respecto de lo de Sebastián la verdad que no hubo ningún ruido te diría creo que creo que sumó mucho el hecho de que Sebastián es un gran admirador de Ocupas y entonces desde ese lugar se entabló como un vínculo en el de cada uno tuvo claro el lugar del otro digamos y fue un proceso en donde siento que hicimos como una buena una buena dupla en el sentido de que nos retroalimentamos bien digamos pero no hubo no hubo mayor injerencia de él respecto de cuestiones estéticas y cosas por el estilo lo que pasa es que bueno se vincula más al mundo que estamos contando y tiene que ver con lo que había hecho antes o sea que en ese sentido estaba claro hacia donde puntaba si ves que hay hay un paralelismo entre los arquetipos sobre los que vos construís tus personajes por ejemplo bueno Nelson en un gallo o Ricardo en Ocupas o en menor medida ya el Borbés que pisa y también pensás que esta forma de los arquetipos de personajes sirven como vehículos o reflejo mismos del espectador al momento de introducirse en estos mundos estos submundos materiales de influencia lo sentís de ese modo o simplemente es una necesidad de la historia que la narrativa es un patriótico ¿entiendes? Sí puede ser que haya como una relación entre esos protagonistas obviamente cada uno con sus características diferentes ¿no? porque poner el cordobés siempre sentíamos que su línea pasaba porque es un tipo que la primera imagen que te da es mucha dureza pero después te vas dando cuenta que es un nene y justamente como tal su problemática pasa por darse cuenta que va a tener un hijo y un poco digamos asumir la responsabilidad de lo que eso va a significar en su vida la problemática de Ricardo es completamente otra y la de Nelson otra bueno bueno son protagónicos masculinos que por ahí es como una marca en estos proyectos que vengo haciendo en el medio hay un montón que por ahí tenían como otra lógica pero creo que tiene que más que ver con no tanto con la idea esta de transformarlos como en el guía de la mirada del espectador sino con que bueno son historias si querés lo que tienen en común que son iniciáticas y eso bueno te conduce a determinados patrones vos dijiste que pasa mucho que en muchas ideas no prospera ¿alguno vez te pasó que a medida que no prosperó decidió para un proyecto nuevo o la que usted transforma en un otro proyecto aunque haya pasado tiempo si bueno de hecho un gallo digamos en su génesis la semilla es del año 2005 y durante mucho tiempo estuvo varado lo que pasa que se dio la casualidad que mucho tiempo después en un viaje que hice a Rosario cuando me crucé con estos famosos camiones que pasaban como que en un momento dije pará ¿y qué pasa si cruzo la riña con la piratería? y a partir de ahí como que se me abrió todo un espectro nuevo porque en la idea original que yo tenía Chelo Culapio era como un mafioso pero más indefinido digamos el tipo era gallero y era como una especie de puntero barrial pero no se dedicaba a la piratería entonces al incorporar todo el universo de la piratería siento como que eso le abrió todo un mundo nuevo que bueno me permitió como adentrarme de otra manera en la historia sumado al hecho de la decisión de transformarla en una serie que en aquel momento era una película pero la estructura base del pibe que viene del conurbano de Misiones buscando al hermano y Chelo Culapio y toda esa la mujer le llamó al hermano toda esa dinámica estaba en la historia germinal y en el medio pasaron 15 años o sea una cosa así cuando tienes una idea en ese proceso que tú ahora que es la gente te dice lo que mismo voy a contar esta historia porque la quiero contar o voy a contar esta historia porque quiero contar algo más algo más transcendental una idea que impacte a la sociedad o al público general no digamos en general la verdad que no tengo el registro de cuando surge la intención de contar algo porque se me evapora es como viste el último recuerdo que tengo es que ya estaba trabajando sobre eso entonces no sé exactamente salvo en el caso de un gallo que tengo muy claro con cuál fue el disparador inicial que lo conté un par de veces que tenía que ver con que yo trabajaba en un bar que se llamaba un gallo paraculapio y en un proceso de bloqueo de escribir algo me enché las bolas y dije bueno a ver arranco con algo que no tiene nada que ver voy a pensar una historia que se llama un gallo paraculapio y arranqué por el nombre y empecé a buscar los elementos o sea que ahí sí te puedo decir ese fue el disparador pero lo que sí tengo claro es que nunca está digamos el impulso en función de decir bueno voy a hablar de algo que sea candente digamos este no o filosófico yo no sabía que había trabajado en un gallo paraculapio y pensaba en una reflexión filosófica porque es la frase que dice Sócrates antes de morir cuando le habla a la circunstan dice ah no se olvide el desagreo un gallo paraculapio está en parer con la policía también me llamó la atención digamos la sofisticación del título porque en última instancia conocido o no es una reflexión sobre lo que pensaba Sócrates de la circunstancia griega hablemos filosofía pero no se olvide de dar el gallo al culaco la materialidad y las relaciones concretas que hace que esta historia funcione si eso me llamó mucho la atención o no para que responde no bueno en generalidad eso finalmente lo incorporamos en la serie esa reflexión respecto de Sócrates en la temporada uno le cuenta a Nelson en el último capítulo el origen de su apodo Chelo esculapio y remite a esta cuestión de la historia de la última frase de Sócrates pero nos pareció interesante o sea yo durante mucho tiempo mientras lo iba haciendo decía sostengo este nombre pero lo cambio porque definitivamente es un poco complejo y es un poco tal vez demasiado refinado por el mundo en el cual estamos narrando pero me pareció importante sostenerlo más que nada como homenaje al proceso digamos como algo personal de decir bueno arrancó de esa manera el primer disparador fue el nombre digamos a mantenernos leales a eso digamos independientemente de que si me preguntás por ahí creo que no es el mejor nombre para la serie pero me pareció que estaba bueno y una vez que decidimos dejar el nombre finalmente tuvimos que incorporar de alguna manera esta anécdota y si te fijás en la escena lo que nos pareció interesante es tamizarlo a través de de la perspectiva de Chelo que él se siente como muy culto contándola pero lo cuenta medio como el culo y en medio se manda un par de pifes importante como decir que por ejemplo había un rey en Grecia entonces como que fue como la manera de meterlo dentro del mundo pero sin que quede como un tipo tan tan claro una pregunta en cuanto a lo técnico quizás de la dirección de actores pero vos dijiste que eras un poco tímido y que lo que te interesaba dentro de tu historia era contar por ahí las relaciones humanas cuando eso has llevado detrás de cámara cómo es dirigir las escenas de la de Chelo con Nancy al final que son quizás escenas que tienen un tono bastante alto cómo es la relación ahí para los actores en el momento ese cómo se trabaja y también cómo es también ceder quizás alguno de los platículos creo que en un lugar particular que lo dirige Pito Manzani cómo es también ceder el lugar ceder el director vos como en tu posición de director ceder el protagonista al rol de director arranco por el primero en realidad son como dos procesos muy distintos el de la escena del mascapito respecto de la de porque la escena del mascapito si bien estaba escrita y demás mi vínculo con los actores si querés era más de par por la dinámica que se dio en Ocupas y que todos éramos muy pibes entonces había una cosa una cierta mística respecto a lo que estábamos haciendo que nos instalaba como en una confianza extrema eso por un lado que es diferente a lo que es en un gallo en donde si querés el vínculo es más profesional porque obviamente bueno eso es otra estructura también de gente la que nos rodea digamos Ocupas era una cosa muy pequeña en cuanto a la escala de gente un gallo tiene ya una estructura mucho más grande ahora por otro lado yo siento que por ejemplo la escena más capito jamás digamos podría haberla hecho en este momento porque para poder hacerla como que yo tenía que tener como mucha más libertad pero no en el sentido que me dejen hacerlo porque hoy también digamos no es que alguien me dice no hagas esto pero puntualmente esa escena por ejemplo yo me acuerdo de llegar hasta hasta la mitad de la escena y sentir como que lo que faltaba de la escena no nos llevara el tiempo para hacerlo bien y como viste la zozobra de tomar la decisión de decir bueno hasta acá o sea hagamos hasta acá y agregamos un día y a la mierda volvamos mañana y digamos es una gran libertad tomarte esa esa atribución de decir finemos hasta acá vengamos mañana y hagámosla con toda la paz del mundo y buscando los momentos y demás tiene que darse una serie de eventos bastante importantes para que hoy digamos en una estructura de gente como la que implica una filmación yo tome esa misma decisión independientemente que por ahí llegas a a lo mismo pero no porque lo estás tomando sino porque el tiempo te arrastra a tomar esa decisión no llegaste bueno volvés en ese momento lo de lo de Máscapito fue como una cosa más interna decir siento que siento que hoy tenemos que irnos hasta acá lo que hicimos estuvo bien siento que tenemos que por otro día respecto del otro que me preguntabas en realidad no no se da así la dinámica no es que yo no es que yo como fue la palabra que usaste claro pero no es que yo le cedo por una por una exigencia ponerle una negociación todo lo contrario en realidad es una cosa de decir de retribuirle porque sentía que tanto Peter como Gastón que fue el otro chico que dirigió con él ese capítulo habían sido como muy importantes en la primera temporada y yo sentía que estaba bueno como darles como ese ese impulso a que a que tengan la experiencia de dirigir un capítulo independientemente de que bueno obviamente tampoco es que los largué digamos así les dije háganlo y me fui digamos pero me pareció que era algo que estaba bueno porque a los dos les interesaba y a mí no me costaba nada digamos independientemente del cartón es una cosa muy secundaria ahora en paralelo por ejemplo más allá de que en ese capítulo puntual ellos figuran como directores tanto Gastón como Gabriel participaron de un montón de otros capítulos como Segunda Unidad y dirigieron un montón de escenas entonces en ese sentido viste como que este trabajo tiene eso como medio choto de yo el director digamos la verdad que a mí eso me parece como que hay que estar alerta para no caer en esa estupidez digamos porque creo que eso te resta más que sumarte ya hay un montón de trompa perdón perdón que vuelva a lo mismo que estás contando porque la materia de casa es un ejercicio que tiene que ver con la revuelta en la escena para ir más rápido si podés contar un poquito más a la detrás de lo que contaste que sentiste que no y por ahí que hiciste a los propios o que tenés que tomaste y hablaste podés contar un poco la actividad de eso si en realidad no es que sentí que no funcionó algo en particular nosotros habíamos filmado en el primer día toda la primera parte que era hasta que se hacía de noche o sea toda la primera parte de cuando él llegaba en realidad ese día habíamos filmado la llegada del pollo con Walter toda la primera parte de la escena la llegada después de Ricardo y habíamos llegado hasta la parte en que está como la primera charla entre ellos y supuestamente está todo bien lo de la vieja y demás quedaba un tramo muy largo después de eso que era toda la escena del mascapito a partir de que oscurecía desde el plano de la autopista en adelante y la verdad que yo sentía que lo que teníamos hasta ese momento estaba muy bueno pero había algunos indicadores que me decían que nos teníamos que ir a la mierda básicamente como ser por ejemplo que uno muy concreto es que abajo se estaban acuchillando dos pibas y nos llegaban como estaban peleando dos pibas con cuchillos y una había acuchillado otra y nos llegaban como los partes de esa pelea y de todo lo que estaba pasando de abajo y la verdad que no estaba bueno porque generaba mucha interferencia y después yo sentía que era mucho lo que nos quedaba y si ponés nos quedaban como si te dijera en aquel momento realmente no importaba tanto las horas porque era otro mundo todo era otro mundo nuestro equipo si yo le decía tenemos que quedarnos 30 horas se iban a quedar como de hecho se quedaron en el último día y tampoco en ese momento estaba tan estipulado en términos legales del sindicato y todo eso pero a mí me parecía que ya habíamos transitado demasiado en términos de recorrido emocional y me acuerdo que fue una decisión que me costó de hecho me acuerdo puntual que me tiré en el piso boca arriba en el set a tratar de pensar a ver qué puerno hacía me acuerdo que llamé a alguien por teléfono se lo planteé y me ayudó a tomar la determinación pero no alguien de producción sino en un plano más personal y y bueno fue eso mira siento esto y bueno si vos sentís eso listo suspendé y sigan otro día y siento que fue una buena decisión porque realmente después habiendo transitado la segunda parte de la escena era una locura seguir ese día o sea hubiera sido otra cosa completamente diferente y creo que fue importante preservar la escena que ya estaba como muy claro todo lo que iba a suceder porque habíamos transitado esa escena en el casting de Dante y la verdad que el tipo había tirado una cantidad de cosas que yo decía todo eso tiene que estar o sea no podemos perdernos cada uno de esos matices y cada una de esas progresiones y ese oscurecimiento progresivo y siento que si lo hacemos ahora va a terminar de rompirraje y no va a ser lo mismo y volviendo a la mano de la enfermera siento que dirigir es un poco eso y me parece interesante rescatarles que independientemente de lo de cópola que es una escala que por ahí a nosotros nos trasciende en pequeño eso se da digamos cotidianamente en el set y muchas veces uno tiene que tomar decisiones incómodas y bancárselas y muchas veces esas decisiones por ahí en algún momento implicaba cierto riesgo porque qué sé yo si el chabón que produce che loco qué onda o sea en lugar de filmar 14 horas te fuiste a la hora 8 y tenemos que volver al toque y sí ahora después resulta que ese llamado no sucedió pero digo te exponés un poco a eso y creo que bueno ojo y no te digo que tengas que ser el guacho por onda que todo el tiempo te la bancás porque uno va negociando con la realidad y creo que tiene que ir aprendiendo cuál de las batallas valen la pena y cuál no no siempre son batallas épicas digamos porque lo de la mona no es una batalla épica es simplemente enfrentar a tres tipos que te dicen no, no, no y la pregunta es ¿por qué no? no, porque tal ¿y por qué? ¿y por qué? y bueno y al final le ganás por cansancio digamos qué sé yo es un poco eso el asunto que yo veo como que para mí es importante contarles que está bueno ser real a eso digamos o sea estar atento a no perder como esa esa especie de rinconcito en el que uno está solo sosteniendo una idea respecto a eso te quiero contar una cosa más que para mí fue muy importante y se los cuento porque como ustedes están estudiando yo me acuerdo que en el primer corto que hice fue un corto en realidad anterior a Guarizove un corto en la facultad en primer año y era un corto en primer año era el primer corto que hacíamos con mis compañeros y la verdad que el rodaje en un momento era un descontrol yo sentía que un quilombo sentía que nadie me daba bola sentía como que en parte no me daban bola porque yo no estaba sabiendo cómo conducir eso en paralelo como la cosa este boludo no entiende nada en paralelo la cosa deliberada de alguno que quería meterte palos en la rueda porque tenía ganas de meterte palos en la rueda entonces yo me sentía muy abrumado o sea frente a esa situación y me acuerdo puntualmente que para mí fue algo absolutamente determinante en transformarme en director estaba filmando en la facultad de ingeniería en la acera Cicorredón que parecía como una iglesia porque tiene como una estructura en la iglesia y me acuerdo que en un momento de un epicentro de quilombo en donde nada sucedía como tenía que suceder me fui a la mierda y me fui a caminar alrededor de la de la facultad y dije o sea tengo dos caminos vuelvo y suspendo el rodaje y pienso otra cosa o vuelvo y trato de enfrentar la situación y encauzarla ahora si vuelvo y enfrento la situación y trato de encauzarla tengo que bueno a este digamos viene por tal lado este otro viene por tal otro este tal cosa me va a requerir una energía tremenda pero digamos o lo hago o no lo hago y para mí eso fue como mi nacimiento como director digamos el momento que volví y traté como de encauzar ese barco creo que tenemos tiempo para una más yo calculo que sí hay cierto morbo creo yo por ahí me equivoco este y la verdad que no es algo que me interese para nada o sea de hecho me preocupa que lo que yo hago pueda quedar vinculado con eso trato de que quede claro de que no pero no sé si lo logro o no pero digo es una preocupación que tengo esto que comentaba antes de que se entienda que si estoy narrando un universo marginal no me interesa específicamente la marginalidad sino en su capa más exterior para contar algo que no tiene que ver con la marginalidad este ahora calculo que sí existe ese morbo y me parece que también son modas y bueno de golpe se ponen modas los realities y de golpe se pone moda digamos este tipo de de universos y respecto al tema de la argentinidad supongo que sí existe y la digamos es algo que me interesa y es algo que bueno cuando hablamos de lo de lo delisco en parte creo que eso sí era como justamente como una cosa decir bueno ¿por qué un Woody Allen puede hacer Manhattan y nosotros no vemos una película y puede ser en cualquier lado calculo que lo de lo delisco en parte también es un poco eso y después en Ocupas también bastante o sea me interesa esta cuestión de que uno pueda habitar una geografía que existe y volviendo del Eternauta que era una de las cosas que más me gustaba del Eternauta o sea reconocer los lugares ahora la cosa tan fina de si eso es argentinidad no sé yo creo que somos un manojo de influencias y algo de eso debe ser solamente nuestro y a mí me interesa contar eso también creo que en la verbalidad me interesa lo que es propio lo que pasa es que eso después por ejemplo un gallo uno de los problemas que tenemos es que yo creo que si llega a Netflix va a haber que subtitularlo a neutro porque la verdad que dejás afuera a un montón de mercados pero bueno qué sé yo también eso le da un color particular ojalá ojalá pero no ojalá un día se ve pero no muchas gracias por favor bueno aplausos 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 aplausos